Bueno, pues a las 10 nos vemos aquí y luego ya veremos dónde cerramos Pero Robert, para ti las 10 menos cuarto Que pelo me tiran, me voy Podemos, podemos, nosotros podemos hacer lo que queramos Cagan los pelos, cagarnos en Dios Me encanta el pozo ¿Ahora qué iría? El atrás ¿La de Macardi? Déjala así, déjala así ¡Joder! ¡Dios! ¡Dios! ¿Y esto? ¡Joderos! Ahí vas que retumbado y me está llegando a pie Me está llegando a pie Me está llegando a pie Yo creo que sí Ahora sí que sí, pardo ¡Oye, Alfred! ¡Hola, tú! ¡Puedes, puedes, también! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, que la inviste! La chava es la del rinoceronte Lleva la cámara de Fanta Quita la bolsa del Caprabo, que queda cutre Eso, que eres un cutre ¡Fanta, falta, falta! ¡Fanta, falta, falta! ¡Fantara! Ya está, ya está, ya está! ¡Gracias! ¡Fantara! ¡Fantara! Gracias.